¿Cómo están perras? Hace mucho que no nos vemos Vamos a jugar un memo hermoso Y sexual Hearthstone ¿Cómo ven? It's good to see you again Hace mucho que no jugamos Es que les puedo decir Hace mucho que ya no juego Este Lo que no puedo decir es que estoy Hace mucho que ya no puedo decir Y este Ay güey Pues ha pasado muchas cosas Pinche YouTube me bloqueó Pico de su puta madre A ver que estoy en la casa A ver si te pasa Gena versus Malfurion I must protect the wild You asked for it Huevona Lo que les puedo decir es que Tengo muchas cartas doradas Solamente consigo una dorada Solamente una Tener todas No son demasiadas No son demasiadas Entonces no las tengo una dorada Ah que suerte Pues estoy muy contento Porque tengo novia Y ya saben cabrón Ya sé que nadie Entra a mi 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 Y ah ¿Viste como me lo violé? ¿Viste como me lo violé? Another night on the prowl Es un decrobado Es un pinche decrobado Otra vez te madre de puto Ay pobre vato Ya rájate wey Ya pinche puñetas me la pelas Hey, es un flechero Aldo, vamos a bajar un flechero Que otra cosa Que otra cosa coste 5 Bajan todos los pinches pendejes del mundo Flechero un dragón Vas a ver que baja un pinche dragón Un flechero Flechero dragón Pinches puñetas idiotas Where shall I str- Un flechero Trabajo de mir Me parece que otra cosa Que otra cosa puede atacar una vez Que otra cosa puede atacar una vez lo mato me lo estoy violando como no tienes ni idea quise que sobreviviera al 3-3 porque es una carta muy buena necesito tener al 2-3 todo dorado, que hermoso se ve no tienes no, eso es muy fuerte blizzard hey estás muerto blizzard contra un deck ¿Dónde voy a ir? Mi magia te te romperá Ya la gané Les quiero decir muchachos que estoy muy contento de haber regresado No podía poner videos arriba de 10 minutos Porque pinche Youtube me tenía bloqueado Estuve bloqueado 6 putos meses Porque dice que apareció una teta en un video que hice Con una persona innombrable hace un chingo de tiempo Una pendejada la verdad Ya lo encontré Mientras Stato esté vivo No lo voy a dejar hacer nada Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Eh? Time waits for no one Nada, nada puede hacer Qué bonito se ve Mi magia te romperá ¿Qué vas a hacer? Un video no puede hacer nada contra ese ejército Nada Minus 8 manas ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a robar uno con el pinche manas? ¿Este güey? ¿Verdad? No, no ¿No me vas a poder matar? Mmm... I wonder No me vas a poder matar ¿A nada güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dorao también, tengo el cabrón dorado. Ya lo demás, tengo todo. No me falta casi todo. Dorao, dorado. Casi todo. Todo, todo, todo. No quiero nuevas cartas. Tengo rayos dorado. Muchas cartas. Tengo baños con ese cabrón. Voy a dar las primeras de que te lo he hecho. Tengo casi todo. Nos hacemos todo. Gracias. Nos vemos. Se lo lavan aquí y allí. Nos quiero mucho. Vamos a durar ahí seis minutos. Para que sea exacto. La, 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 la. La, la, la. Espérense. Vamos a tener mucho rápido. Bien. Uno, uno, cuatro, cuatro, cuatro. Como ven, puto. Nos vemos. Se lo lavan aquí y allí.